En Bariloche avanza la construcción del nuevo Zoom del colegio Dr. Ángel Gallardo. El nuevo salón de usos múltiples incluirá escenario con camarines, teniendo en cuenta la orientación en arte y teatro, e incorporará un playón exterior para actividades deportivas y recreativas, poniendo en valor uno de los centros educativos más antiguos de la ciudad, al que concurren más de 1.200 estudiantes. Río Negro, pura energía.